Llegan las vacaciones y vuelve el verano, la escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano, es como pasarlo increíble ¿Cómo es todo? Pensar un fuerte, lucharte en la fórmula, subir la torre y ver por fuera Descubrir un ser que jamás existió, luchar monos en la bañera Sorte en practicar, crear nanorobots, procesos de Frankenstein, ver Todo en contra, a un país quinta, tu hermana, curioso poner Podrás tener muchas horas de diversión, la escuela tardará No busques más, pues Pinias y Pern lo van a demostrar No busques más, pues Pinias y Pern lo van a demostrar Más o menos cien días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo Podrías hacer un fuerte, luchar contra monos y escalar la torre y fel Descubramos algo que nunca existió, bañemos un monos con gel Busco temporal, movilaje especial, sesgos de Frankenstein Una vez en extinción, pintemos la nación, no hagamosla enloquecer Como veréis, mucho hay por hacer antes de ir otra vez a estudiar Quedos aquí con Pinias y con Fer, que haremos eso y más Quedos aquí con Pinias y con Fer, que haremos eso y más ¡Mamá! ¡Pinias y Pern están haciendo los créditos iniciales!